Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿cómo andan? Estoy acá en la peluquería porque ya era hora que mi coiffure ya me diera su retoque el que me arregló mi cabello, así que si se me ha estropeado un poquito me lo va a volver a recuperar pero me ha dicho que me lo he cuidado bien, así que su forma de cómo me hace su trabajo me lo deja muy, pero muy bueno, así que bueno, después les muestro cómo va el proceso, chicas ¡Jajajaja! ¡Bulut! 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 ¡Me heroin! ¡Meu! ¡Me guess! Después que no me querías Abrí la puerta, malditis Mirálo vos No, es que estábamos ahí que Si nos juntábamos o no nos juntábamos ¿Por qué giras? La costumbre argentina Una calaza Bueno, chicas, acá estoy Donde tenía que estar hace rato Que tendría que haber venido Pero bueno, uno se mantiene ocupada Entonces por eso uno no va a andar Diciendo lo que uno tiene que hacer Pero acá estoy con mi amiga De siempre, siempre estamos pendientes Una de las otras Y bueno, esta chica Esta señora Mi puño de mi Es muy flojerosa Es muy Ay, qué flojera Ay, no, ahora me van a decir que soy un oso Sí, sí, sí No, no O cuando yo te decía Karina, llamame en cámara Cuando estaba en Argentina Ay, Claudia, qué joder No, es mentirosa Porque el cambio de horario Era difícil Yo cuando yo le llamaba a la ingrata Ni siquiera me conectaba el teléfono Y me conectaba Después de una hora Ay, estoy en acá Estoy afuera Sí Y claro, vos estabas ahí Echada Toda una turca acá Y yo andaba ahí Pata de perro Por afuera Bueno, ese es tu rollo Mamisita Bueno, y acá estoy con mi amiga Juntas, como siempre Hagamos el dicho ¡Ja, ja, ja! ¡No más! Juntas, juntas acá Como siempre He venido a visitarla a mi cari Y bueno, y acá estamos Así que no Damos para más No, no caigan en los chismes No Estamos, este, separados No, eso son todas chácharas Eso para que ustedes vean Cuánto es la falsedad En la boca de una persona Nada que ver, nada que ver Hablan por hablar, chicas Así que estamos acá, como siempre Reunidas cuando se puede Quiero mostrarles, chicas Este es el nuevo edificio Que hicieron acá Recuerdan, al frente de mi casa Recuerdan Todo ese descampado que había Que tiraron una casa Miren qué hermoso Duplex han hecho ¿No? Y tiene cuatro pisos Y ahí abajo va a ser un Parece un negocio Hasta terraza Bueno, y les muestro Cómo suben Los turcos Acá Los muebles Pueden ver El inmobiliario Ya parece Que ya vamos a tener Nuevos vecinos No Esto está a la venta Esto está a la venta No es cierto Y bueno No sé si se alquilará Pero después voy a averiguar En cuánto Se está vendiendo Este departamento Que sería En cada balcón Es un Departamento O sea Una casa En realidad Ya les voy a explicar Cuánto tienen Más o menos Creo que tienen Uno y dos habitaciones Una sala grande Y acá lo que puedo ver En este de acá Que parece que es una sala Comedor Con cocina Incluido Todo abierto Todo junto Y bueno De esta manera Es como Bajan y suben Los muebles Así Acá en Turquía Y uno pensaba Que lo subían Por esas escaleritas Tan chiquititas Que Y tan Este Encogidas Y tan angostas Para subir Y así Lo suben Ese es El camión De La mudanza Están sacando Otro mueble Parece que es Un Tipo Placar O También puede ser Un Modular Bueno Por supuesto Que se corta Todo Cuento Que allá También Están Los que Lavan Las Alfombras Acá Las señoras Turcas Que lo que Hacen Llaman A esta Agencia Que se encargan De lavar Las Alfombras Y bueno Y después Este Se las traen Liempecitas Así Envuelta Con Nylon Y las señoras Ya están Preparando Todo Porque bueno Ya se viene Ramazán Y tienen que Tener todo Limpito Si Este Si Parece que es Un mueble De cocina Lo que están Bajando ahí Es un mueble De cocina Y se ve Que los que Están Ahí Esperando La escalera Son Los nuevos Vecinos Y arriba Hay una parejita A una pareja De matrimonio Bueno Y ahí Les muestro Nuevamente Como suben Tan rápido Es por eso Que acceder A tener Esos balcones Tan grandes Bueno Obvio Que Algunas Cosas Son las que Suben Me imagino Son las más Grandes Pero otras Estoy viendo Que las Están subiendo Por el acceso A la escalera Y acá Un muchacho Muy pero Muy joven A ver Que es lo que Está cargando Wow Está cargando Miren Un lavarropa Pero Qué fuerza Que tiene Ese chico Por favor Turco Tenía que ser Un lavarropa 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 ¿Cómo están mis amigos? Les saluda la Kami Klau, una argentina que vive en Turquía. ¿Cómo andan chicas? Bienvenidos nuevamente a otro videíto más de la Kami Klau. Bueno, hoy chicas amaneciendo, bueno no tanto amaneciendo, hoy 14 de febrero chicas. ¡Qué romántico! Seguramente que han estado esperando eso, eso tan, pero tan, pero tan merecido que ustedes deben recibir hoy el día de los enamorados. Yo les digo que he recibido plata. Me han regalado plata para que me compre lo que yo quiera. Entonces quiero comprarme una campera que he visto, entonces me quiero comprar esa campera. Así que bueno, después cuando vaya a comprármela, las voy a llevar. Bueno, y acá ya siendo como las 10 de la mañana, está muy oscuro, está nublado, nublado, está por llover y mucho frío. Pero ayer fue cuando fui a visitar a mi amiga Karina, que te mando un beso, mi Karen, te extrañé mucho. Y bueno, para que ya descartemos esos rumores que están teniendo de que nosotros, nosotras, vos y yo no somos amigas. Bueno, pasamos la página. Estoy acá chicas, ¿saben qué? Me han estado preguntando que cómo me cuido la cara, que esto, que lo otro. Chicas, yo me cuido mucho la cara, pero yo, chicas, les digo, me cuido mucho, mucho. Yo uso protector solar, yo uso diferentes cremas para irme a acostar y todo. No me digan qué marcas, porque las marcas, según la que sea buena para mí, esa es la que me coloco. ¿Por qué? Porque yo tengo rosácea, como pueden ver, tengo cara, tengo piel rosácea en todo lo que es esta parte. Y ahí, miren, chicas, se me forman esas venitas así, ¿no? Bueno, y tengo que saber cómo me hago la depilación, porque allá en Argentina, o sea, me depilé todo lo que viene a ser acá, los bigotitos, los vellitos. Y, miren, se me ha manchado, ¿ven? Que se ve un poquito más oscuro. Bueno, entonces, tengo que saber cómo me tengo que cuidar, porque lamentablemente es una piel muy rara la que yo tengo. Y todavía, chicas, tengo mi rostro y el rostro todavía me lo noto que está quemado, tostado, por el sol caribeño y el sol de allá de San Juan. Bueno, chicas, y no se me va, y no se me va, este, obvio. Y ya va a venir el verano acá, chicas, y otra vez negra. A mí me gusta estar negra, pero bueno. En invierno, chicas, yo descanso mucho de lo que es del sol. Y a veces sí me voy, ahí me siento en el sol, para que me dé un poquito la vitamina D. Pero, ¿qué utilizo yo? Utilizo cremas reafirmantes, en el cual a mí me ponen tensa la piel. Yo no me he hecho voto, no me he hecho nada, simplemente utilizo cremas y cremas y cremas. Y según cómo vaya mi rostro y cómo vaya reaccionando, bueno, ahí yo me cambio de la crema. Bueno, entonces, esta es muy buena, chicas, que es una marca que es turca, pero se llama Richer Flow, ¿no? Es con colágeno y reafirmante. Bueno, entonces yo esta me la coloco antes de maquillarme. ¿Qué look utilizo? Primero me coloco esto, después me pongo lo que viene a ser protector solar y después me pongo el corrector de ojeras, ¿no? En esta parte de acá, que a veces, según cómo esté, tengo mis ojeras, ¿no? Pero ahora he comprado esta, por eso yo les digo, chicas, no se trata de utilizar cremas, sino se trata de cómo te reacciona tu piel, cómo va estimulándose a las agregaciones. Entonces me compré esta, ¿no? Que es una Nivea celular que cuando la estaban dando, ofreciendo acá, resulta que salía muy cara. Bueno, agarré, sí, tengo que decir, las cremas son caras y no todas las pueden comprar, chicas, no todas. Yo no tengo por qué decir, ay, no, está muy caro y no puedo comprarlo. Sí, a veces no puedo comprarlo, chicas, porque uno tiene que tener sus medios para poder comprarlo lo que sea un poco mejor. Pero no por eso quiere decir que vos estás inhabilitada a comprarlo, ¿no? Bueno, entonces agarré, entonces a veces me pongo esta, a veces me pongo esta ahora, porque esta es muy reafirmante y me tengo que volver a comprar, porque la he utilizado en invierno y verano y me es fabulosa, chicas, y me tensa bien la piel. Yo tengo arrugas, mis marquitas están, pero no tanto, ¿ven? No tanto, ¿por qué? Porque yo me hago esas clases de mensajes, masajitos, masajitos. Entonces ahora les muestro, tiene, me he comprado dos, porque, bueno, estaban en oferta. Entonces yo lo que hago, chicas, lo primero, yo me cuido en esta parte de acá, que es donde uno tiene las expresiones, ¿no es cierto? Y así, con palmaditas, despacito, no hay que hacerse así, así, no, no, despacito, con cuidado, ¿no? Y bueno, y ustedes así, de esa manera, van penetrando el producto, ¿no? Y van, este, así, muy suavecito y se quieren la cara, se quieren la cara, ¿no? Y en estas partes de acá, yo muy pocos me pongo por mi rosacea, pero esta crema me ha resultado fabulosa, ¿por qué? Porque me nutre mucho, ¿no? Me nutre mucho y a la vez me la protege y tiene como, este, algunos pigmentos de que se va, te va a proteger más la cara. Entonces, si allá la venden en tu país, yo te voy a dejar ahí lo que viene a ser la marca y de qué manera, en Argentina últimamente no la he visto, pero, este, he visto unas cremas muy lindas allá en Argentina, ¿no? Pero allá en Argentina están inalcanzables. Allá, pesos y pesos, muy arriba. Y ahora sí lo llegan a dolarizar a todos los productos. Bueno, entonces así, chicas, se colocan así de esta manera, de esta manera, muy suavecito. Yo primero, yo me hago esos masajitos así para arriba, porque ustedes saben que con nuestra edad, la, la, el rostro, ¿no? Las facciones empiezan como a caer para abajo, todo, mmm, así. Bueno, entonces, ustedes tienen que hacerse siempre los masajes así para arriba, ¿no? Y muy suavecito, y muy así, despacito, despacito. Quiero dar bien esto un poco despacito. Bueno, entonces sí, chicas, entonces mientras les hago esto, así de esa manera, yo les cuento a ustedes de cómo me cuido la cara. Tengo un secreto, pero a las personas más íntimas, yo se las voy a decir. Tengo un secreto, chicas. Pero a las personas más íntimas, se las voy a decir. Que casualmente, ayer, mi amiga Jenny me preguntó. La Jenny, la, Jenny Cooper, la Jenny, la turca colombiana. Y a ellas, se lo di. Pero bueno, eso, a las más íntimas. Entonces, quiero pasar ligerito, que hoy no me voy a maquillar mucho. Yo me coloco también máscara de pestañas, que me quedan muy bonitas, como si fueran pestañas postizas. Tengo pestañas postizas, y bueno, y tengo un delineador, que es el que usan los árabes, que es el queje, ¿no? Entonces, yo ese me salgo, me puedo lavar la cara, y no se me sale. Y bueno, y así rapidito, rapidito, por el caminito de Carlito, les uso, que yo uso esta clase de rubor de labios, o rouge, o labiales, que es el de Maybelline, ¿no es cierto? Bueno, entonces tengo diferentes colores, pero según la ocasión, el camaleón cambia de color. Y como yo voy a estar ahora acá en casa, me voy a poner uno suavecito. A mí, la verdad, sí, me gustaría hacerme la pigmentación en los labios. ¿Saben por qué? Porque a veces uno no se quiere pintar. Entonces, a mí me encantaría hacerme la pigmentación en los labios. Yo voy a ver mucho más adelante, si me lo puedo hacer. Estoy viendo otras cosas más indispensables, para no estarme pintando. Y me gusta cómo queda. Y ahí, a mi cofradista, que es la chica, la rubia, esa lo hace, ¿no? Y me ha llamado ya. Y bueno, y resulta que ella lo hace. Y bueno, ya vamos a ver, pero por el momento no puedo hacer. Entonces yo, según la ocasión, yo me pinto los labios. No, voy a traer el espejo, porque si no, no me va a ver. Un poquito, para no quedar tan pálida. Así, suavecito, suavecito. Ustedes saben que según cómo te pintes tus labios, o cómo te los delinees, mejor dicho, es de la manera como se te van a ver, si más finos, más gruesos. Y a mí me gusta que, obvio, que se me vean un poquito más gruesos. Entonces, a veces yo me hago un delineado por fuera de las líneas de mis labios, para que los labios se vean un poquito más grandes, ¿no? Porque soy de boca chiquita. Y de garganta profunda. ¿Ven? Entonces así, un poquito. ¿Ven? Entonces así, de esa manera, queda pintado lo que vienen a ser los labios. Tengo más fuertes, más suaves, más de todo eso. Bueno, chicas. Entonces, esto es el día de hoy. Y quiero contarles... ¿Cómo les puedo decir? Hay, hablando de otras cosas que los comentarios que a veces te dejan... Estos no son malos, ¿no? Son comentarios dudosos que mis seguidoras tienen, en el cual ellas me preguntan a mí muchas cosas. Como, por ejemplo, me dijeron, Cami, ¿vos con qué haces los videos? Pero yo ya sé de dónde viene esa cosa. ¿Cómo lo haces? ¿Tenés cámara? ¿Tenés teléfono? ¿Cómo editas tus videos en computadora? ¿En el teléfono? Bueno, entonces, yo hoy les voy a hacer un videíto en el cual voy a mostrarles todos mis accesorios y mis materiales en los cuales yo grabo. Y según cada videíto, es el que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, tengo algunos para que puedan verlo y con esos son los que yo trabajo. Yo, sinceramente, chicas, les vuelvo a repetir, a mí YouTube no me da nada. No me da nada. Simplemente, para algunas, sí les rinde porque les da ganancia. Entonces, después de que les ha dado ganancia, ellos invierten en los materiales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que van progresando, progresando. Pero bueno, yo cuando empecé esto de YouTube, que ya son seis años, yo empecé muy suave, muy despacito. Entonces, uno va aprendiendo, va viendo los errores de cómo se siente, de cómo se ve la cámara. Bueno, entonces, a medida que iba pasando el tiempo, yo iba comprándome mis accesorios y utilizando teléfonos. Teléfonos para poder, este, mejor, de mejor calidad, de mejor tecnología y todo eso, para poder hacerles llegar a ustedes de por qué las cámaras son caras. Entonces, para poder tener una cámara que quisiera tener dos cámaras, chicas, una cámara que en un futuro lo voy a hacer, lo voy a conseguir. Una cámara, este, así chiquitita que uno se lo coloca acá como si fuera un prendedor. Entonces, vos podés ir caminando y nadie se da cuenta que vos tenés una cámara para poder hacer tomas exclusivas. Y hay otra cámara que quisiera mejor, para hacer mejores grabaciones de paisajes, de cosas así, ¿no? Para poder traerles mejor calidad. Pero bueno, hasta ese punto no he podido llegar por un momento, chicas. Pero los teléfonos que uso que tengo dos chicas más la computadora ayuda a que te mejore la calidad porque uno utiliza muchos, o sea, yo utilizo hasta cuatro editores para que según cómo lo he grabado si me equivoqué al grabar porque uno a veces tiene que sacar así a las apuradas. Entonces, uno trata de arreglar este, a lo mejor si se movió, si se escuchó más, se reduce el ruido. Entonces, es difícil, chicas. Entonces, quiero compartirles a ustedes cuáles son mis materiales en los cuales yo a ustedes les traigo mis videos, ¿no? Que para algunos les gusta, para algunos no les gusta. Me encanta, mi chica, hacer videos de turismo, de informaciones, de historia, que voy a comenzar otra vez de nuevo con eso, chicas, ¿por qué? Porque me lo han pedido y voy a volver a actualizar lo que pasó anteriormente cuando yo llegué acá a Turquía y todo lo que me sorprendió a ver qué es lo que ha cambiado. Vamos a ir viendo qué es lo que ha pasado. Así que, chicas, las invito al videíto de hoy para compartir lo que hoy es el día de San Valentín, como ya les dije, 14 de febrero, pero seguramente que muchas por ahí van a estar, ay, me regalaron esto, ay, si no te regalan les quiero decir que no te ama, chicas, no, eso va en cuestión de lo que viene a decir, en cuestión de lo que es la pareja. Uno tiene sus momentos para poder demostrar el cariño, no hace falta que venga una fecha especial. A mí siempre me están halagando, me están acasajando, me están dando regalitos, pero mi maridito bonito anoche llegó, antes de las 12 justitas, me mandó el mensajito, que eso para mí vale un montón, él estaba trabajando, mi amor, feliz día de los enamorados, te amo, y eso para mí me encanta, me enloquece, porque eso es lo que vale, ¿no? Lo que te da esa satisfacción tan grande, tan grande de que te estén demostrando el amor, ¿no? Y bueno, y algo que, bueno, uno a veces no tiene el momento para poder grabar. Entonces, ¿qué pasó? Después, cuando vino, ¿no? Cuando vino, que uno se lo guarda para uno, y les digo, por el amor de Dios, que es verdad. Nosotros buscamos agua, o sea, sacamos agua de lo que viene a ser de las mequitas, ¿por qué? Porque compramos agua, quiere decir, no sacamos. Compramos agua de la mezquita, ¿por qué? Porque viene purificada, ¿no? Y viene ya lista para consumirla. Entonces, está bien esterilizada, entonces, agarramos y compramos agua. Entonces, Talí, cada tres, cuatro días va y compra los bidones. Entonces, me manda un mensaje a Talí, yo le cuento un chisme, manda un mensaje a Talí, me dice, amor, por favor, dice, pásame por la ventana los bidones de agua y voy a buscar agua. Entonces, ¿qué? Yo tengo que venir con una canasta y un cordón largo y largar la canasta y lo que viene a ser los bidones de agua, ¿sí, no? Entonces, uno se lo va a pasar. Entonces, mientras yo iba bajándole, ¿no? De arriba, yo él abajo, me decía, mi amor, así se escuchaba, chica, mi amor, feliz día, feliz día, te amo, te amo, me decía, ¿no? Y, ay, mi amor, yo también, mi amor, te amo, feliz día, feliz día. Y la gente habrá escuchado, chica, porque se sentía. Entonces, esas cosas son valorizadas, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contenta porque me hacen sentir bien, plena y contenta y eso es lo que más importa. No importa que no recibas un regalo hoy, ni que aparentes una cena, ni flores, y una cena que aparente que estás recibiendo, tu regalo de San Valentín. No, lo importante es el amor y bueno, y más principalmente para los amores de tu vida, que son tus hijos, tus nietos y las personas queridas, eso es lo más lindo porque, ustedes saben que San Valentín es una fiesta pagana, ¿no? Así que si les pongo a explicar qué es lo que es San Valentín, este eterno video no termina más. Así que chicas, ya desde acá me despido y les digo que pasemos a ver lo que tengo para decirles y nos vemos si Dios quiere en otro videíto más de la Kami Cloud y no te olvides por favor de suscribirte, dejar el like y compartir con todos tus amigos. Chau chicas, las quiero. Mua, 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 mua. Pásen a ver el videíto. Bueno, comenzando con esta fuente que me encanta y me inspira mucho, pero mucha tranquilidad. Bueno, les cuento que, bueno, yo siempre preparo los lugares muy exclusivos como para mí, con luces, con todas esas cosas porque me da gran motivación y soy muy exclusiva para mis adornos que signifiquen mucho, pero mucho para mí. Bueno, ahí se puede ver que es una parejita. es una de los modelos en el cual recuerden que yo hago mis preparativos cuando hago un regalo para un turco. Está un poco oscuro, chicas, ¿saben por qué? Porque está muy nublado. Entonces, pero les voy a mostrar así como se puede ver estos materiales. Yo los hago así para poder preparar regalos. Bueno, y este es uno que lo estoy haciendo recién para poder darlo como muestra. Y bueno, tengo todo lo que pueden ver acá que son mis juegos de otomano, mis clases de amuleto, que esto es las piedras con sal, chicas. Las piedras con sal significa mucho. ¿Por qué? Porque te da mucha, pero mucha energía y te aparta toda la mala onda. Y bueno, y los ojos por todos lados. Yo soy muy simple, chicas, y a mí simplemente me gusta tener lo que a mí me da el gusto. Bueno, y voy a continuar mostrándoles, chicas, que esta es mi silla que con mucho sacrificio lo hemos comprado. Yo y Talib, él a mí me ha ayudado a comprar todas estas clases de materiales. Por eso yo les digo a ustedes que no es tan fácil hacer YouTube y a medida que lo vas haciendo te vas encontrando que hay necesidades. Bueno, esta lámpara aún la conservo y la quiero muchísimo que en mis comienzos cuando comencé y la tengo pero muy, pero muy activa me la regaló una de mis seguidoras que le mando un saludo a ella que se llama Aishé. Bueno, y la vamos a prender. Tiene diferentes luces como pueden ver que se puede ir marcando las luces según el trabajo o el video que vas a hacer, ¿no? Bueno, y acá todos estos accesorios que ustedes ven acá, chicas, yo me los he comprado con mucho sacrificio. Vamos a dar vuelta así para que se vea, ¿no? Pero apague la luz para que ustedes pudieran ver aquellas lucecitas tan bonitas. ¿Ven? Mira, todas estas luces, chicas, uno las va comprando a medida de que vas haciendo tus videos y para qué necesidad. Yo he hecho mucha, pero mucha publicidad, ustedes saben, para establecimientos, para clínicas, para turismo y todas esas cosas. Entonces, uno necesita los accesorios. Estos son micrófonos que uno se lo coloca en la ropa para que se pueda escuchar bien. ¿Ven? Estos son selfies en el cual son diferentes. Estos son, tienen Bluetooth, ¿no? Y este, vos, este uno, lo que vas a hacer, lo activas con el Bluetooth. Este es el que más uso porque para mí es el, el que uno acostumbra a usar más. Y bueno, un micrófono, aparte, a veces, ustedes no ven el micrófono cuando yo lo uso, pero para que se escuche mejor, yo uso el micrófono. Y bueno, y otro, otra selfie de mano. Y este es el que yo utilizo, chicas, que yo le digo mi robot. Es un accesorio en el cual les muestro. Este también lo compramos con mucho sacrificio porque esto vale caro, chicas, vale caro. Y entonces, esto que se utiliza para cuando uno hace viajes, para las mejores tomas, para que no haga ese movimiento, es un estabilizador de cámara y de teléfono también. Que al encenderlo se activa, pueden ver ahí, y ya toma otra forma en el cual vos lo podés manejar, pero tenés que, obvio, colocar ahí lo que viene a ser la cámara o el teléfono. Entonces, eso se va moviendo a medida de que vos vas caminando, según le podés hacer un seguimiento con la cámara, y esto, por eso yo le digo mi robot, ¿no? Entonces, a mí, todo esto, ven, se mueve solito, ven, ¿por qué? Porque se siente con las vibras y la misma voz que esté escuchando está tratando de ubicarse para donde estoy, por eso yo le digo mi robot, sienten como suena. ¿Ven? Entonces, todo esto, chicas, que yo a ustedes les voy mostrando, uno invierte en todos estos elementos o materiales para poder trabajar mejor. Y acá tengo otra más, que esta saben para qué es, chicas, bueno, no puedo sostener ahora porque, bueno, estoy mostrándole, ¿no? una por ahí que dice, ay, pon el teléfono así, todo con la mano. Esta se engancha cuando yo estoy, hago mis comidas, se engancha así arriba, entonces queda colgando así y entonces uno puede ver las tomas desde arriba, ¿no? Y esta es la función que hace este aparato, ¿no? Bueno, acá dentro viene lo que es el aparatito mío, bueno, y por supuesto mi computadora también que la utilizo para editar y a veces para poder ver todos sus mensajes y contestar. Bueno, entonces como pueden ver, chicas, todos estos son mis accesorios que yo utilizo para trabajar según cuál sea el video. Entonces, chicas, uno invierte tantas cosas en esto, tantas cosas, invierte tanta que dice, bueno, mirá, mirá todo lo que tengo y sinceramente a mí YouTube no me da, no me da para poder estar invirtiendo en esto, pero uno por el respeto a ustedes, ya les he dicho, y por darles mejor impresión e imagen, uno invierte, aunque no estés recibiendo los honorarios que te corresponden, pero ustedes son por primero, entonces ustedes pueden ver todos estos materiales que yo puedo utilizar en cada videíto que les haga y se los hago con mucho amor. Gracias.